Se han perdido la conexión con los servidores de Ubisoft Yo creo que los servidores de Ubisoft murieron hace mucho para este juego, no te preocupes Podía pasar Hola de nuevo, player No tengo ni nombre ¿Qué recuerdos es el Ubisoft club? Yo era de los de ese club Era de los pocos Porque para nada te obligaban a crearte una cuenta Para nada ¿Qué pasó con el Uplay? No lo sé No tengo recuerdos Sé de su existencia es que tuve ostia claro es verdad que se conoce que el alien es un poco me ha golpeado que? que? como? que? por donde se ha ido? quédate a la vista no estoy no estoy me quiere todo el mundo muerto no estoy buena física si 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 aprovechar para mirar una cosa es lo que me curo es que ahi esta el tema si es que no es que esto en consola nunca me ha pasado es que veo estas cosas y digo es que en consola nunca me ha pasado esto esto solo me pasa desde que juego en pc eso o esta bailando miralo que flu lleva lo cabron eh como se lo pasa voy a morir corre 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 plátano a la buena oye mira te voy a matar solamente por el comentario joder porque pues creo que te lo he demostrado bastante bien eh bueno el caso lo que iba diciendo esto solo me pasa en pc es que no lo entiendo esto solo me pasa en pc machista opresor total 10 10 que no quiero asustar al tio que le quiero apagar a ca gracias no 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 vale Vale Ah, sí, sí, sí Comprueba, comprueba Porque me da curiosidad a mí también ¿Tienes una puerta? ¿Se oculta en la baliz en vez de venir a la ciudad y dirigirnos de la manera adecuada? ¿Cuál es su verdadero propósito? Lo ignoro, pero pienso averiguarlo Eso será difícil mientras siga escondiéndose en la baliz Lo obligaré a salir y a darme respuestas Los interrogatorios no son tu estilo Son circunstancias especiales Bien, entonces consideremos nuestras circunstancias especiales para planear el ataque Ah El Gouverneur español ha impuesto tantos bloqueos comerciales Que hasta los dueños de las plantaciones están buscando excusas para una revuelta Si me infiltro en la multitud, podré darles esas excusas Parece que todo es lo mismo General, yo te sigo Libération ¡Mor los españoles! ¡Rendré chez vous! ¡La Luisiana o Francais! ¡Manténan la posición! ¡Vive la Luisiana Francaise! ¡Abas, los gouverneurs! ¡Vive la suerte! ¡Vive la suerte! ¡Vive la suerte! ¡Abas, los gouverneurs! Que tendría que haber matado, pero no. Era tan fácil como darle una palmadita en la espalda a una. ¿Alguien tiene que guiarte? ¿Vestido así? Geralt, yo... Aveline, debes saber que no. Me asusta ensuciarme las manos. ¿Por qué tiene que ser para ti toda la diversión? No pensaba que quisieras. Ya sé qué pensabas. Blan el sensato, Blan el aburrido. Soy algo más que un simple contable, Aveline. Muy bien. También eres un navegante. Todo un magallanes. Por lo que sea, me buscan como esclava también. ¿Lelecabeza? ¿Por qué lelecabeza? ¿Qué te ha pasado? Le tengo que pinchar. Pero si, ¿te puedes creer que este es el único juego? Bueno, y es un DLC encima. En el que tiene sentido que este traje es como que no trae confianza. Es como ver a una persona encapuchada. Que bueno, técnicamente la ropa oficial es encapucha, ¿vale? Pero es como en el único puto juego en el que ver a una persona con estas pintas. Los guardias dicen... ¡Uy! ¡Uy! ¡Sospechoso! No sé yo si fiarme, ¿eh? Ahí está el carruaje. Ya sabes qué hacer con los guardias. Yo esperaré aquí. Hijo de puta. ¡Gracias! ¡Sospechoso! 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 Oh, me gustan los azardos, tío. Ah, el hijo de puta porque ha dicho, es que no, también me gusta mancharme las manos y de repente, eh, tú mátalos, yo me quedo aquí. Ah, pues bien. Están robando la pólvora, deténganlos, deténganlos. Pues ten cuidado que disparen a la pólvora. El camino está bloqueado, a la derecha. ¿A dónde vamos? Cerca de los muelles, a la derecha, izquierda, izquierda. Ha faltado poco. ¿Quieres la rienda? ¡No! ¡Derecha, derecha! ¡Eso es! ¡Derecha otra vez! ¡Agárrate que hay curvas! ¿Y de qué curvas hablas? ¡Sigue recto! ¡Izquierda! ¡No, la otra izquierda! Casi, perdón. ¡Derecha, no! ¡Izquierda, izquierda! ¡Hija de puta! ¡A la izquierda y la próxima! ¡Izquierda! ¡Imposible! ¡¿Y ahora qué?! ¡Veo! ¡Con el caballo! ¡Ya! ¡¿Qué?! ¡Vanda! ¡O menos mal que te gustaba manchando las manos! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡El almacén está ardiendo! ¡O menos mal! ¡No puedo salir! ¡Ayuda! 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 ¡ ¡Enعد藤! ¡¡A la izquierda! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¿Por qué parece sangre? Daré por hecho que vino ¿Ves? Este vino solo sirve para encerar el suelo Ahora saquemos a Ulloa de la valise Sugiero que nos veamos en el almacén para planear Demasiada emoción por hoy, Gerald Sí, creo que he tenido bastante por un tiempo Gracias Ojo, creo que es la primera en todo esto que conseguimos los tres puntos Corre, corre, corre Claro, claro, suponiendo que te lo puedas Sí, porque vamos haciendo el 100% Y hemos hecho un 30% A ver, es más corto Que el resto de la saga Obviamente Ah, Aveline Para sacar a Ulloa podemos golpear a los españoles donde les duele Su flotilla Hay dos navíos militares anclados en el puerto Si les ocurriera alguna cosa Ulloa no podría ignorarlo Seguro que se me ocurre algo Es el DLC del DLC, del DLC, del DLC, del DLC Bueno, técnicamente toda la saga es el DLC, del DLC, del DLC, del DLC Si te pones a pensarlo Sabes, o sea Hola Rosa Vale Porque más o menos Pues bastante bien, la verdad Yo algo cansado Hoy he dormido más bien poco Pero Todo bien Básicamente Podría ir en eso O podría ir aquí Buceando Porque no se me ve para nada Soy invisible A ver Chica, por favor Es un poco Chica Pues depende de cómo me vea Yo es que por ahora ya te estoy diciendo Le he dado algún trade No, ma A ver Me ha molado el rollito Pero no como para estar Se va pasando con varios servidores A lo largo del tiempo Yo cada X tiempo Yo lo intento Intento entrar en uno Tampoco me comprometo en nada Yo digo Yo le doy el intento Bueno, casi Te invito a que te detesten Bueno A ver Podemos hablarlo Eh Casi No sepa tanto Ya 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 ya